Cuando hay tan sumero nombre Por el trieto conocido Paisano de Michoacán Le compuse este corrido En la ciudad de Tijuana Allí estuvo establecido Por las playas de Tijuana La vida se la jugaba Por los canales y bordos Por un tonel se pasaba Pasaba gente ilegal De la migra se burlaba Y ese trieto Juan Gaitán Fue de familia ranchero Paisanos de Michoacán Los cruzaba sin dinero Cuando trabajen me pagan La familia es lo primero Llevo gente pastalina San José y Santa Estabel San Francisco y Sacramento Llevaba gente también Tuvo varios accidentes Por andar entre la miel Pero un día de madrugada Tal vez ya lo presentía Le dijo a tu esposa amada Voy a viajar este día A ver mi madre sagrada El sonriendo le decía Cuando llegó a Michoacán Se paseaba en camioneta Como andaba muy tomado Se desvió en una vuelta Se golpeó con el volante Al caer la camioneta No ya miré Sin duda El sonriendo le decía Si eres duro